¡Hey! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a VicSpain, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, seguro que muchos estáis diciendo, pero ¿qué navaja nos traes hoy? ¿qué modelo nos traes hoy? Bueno, pues ha tenido tantísimo, tantísimo, tantísimo éxito el vídeo de esta pieza, el vídeo de la Electrician de 84, que he tenido que hacer, llamémosle, como una segunda parte. No una segunda parte, pero sí enseñaros otro modelo descatalogado, otro modelo raro y otro modelo que tiene muchísimo que ver con esta Electrician. Y es, guap, este que tengo aquí, que ya partiendo de la base de la caja que trae, es espectacular chicos. Hoy aquí, en VicSpain, vengo a mostraros el modelo aprendiz de Victorinox. Así que, si queréis ver qué hay dentro de esta cajita, solo tenéis que esperaros a después de la intro. Bueno chicos, pues ya estamos aquí, y vuelvo a repetiros que el modelo que hoy os traigo es el modelo aprendiz. En este caso, el modelo de 84 milímetros, porque como luego os comentaré, también existe el modelo aprendiz de 93. Ojo, ambos modelos están descatalogados completamente, y entiendo que muchos de vosotros quizás, pues ni siquiera os suene el nombre, ¿vale? Pero, para eso estoy aquí, para enseñaros esta aprendiz de 84, y enseñaros un poquito de historia de este modelo. Como veis, viene presentado en una caja chulísima, con una pegatina aquí puesta. Esta caja, obviamente, es la original de Victorinox, ahí lo veis, Victorinox de original Swiss Army, ¿vale? Por aquí, pues sería más de lo mismo, pero, sin embargo, en la parte superior, pues el distribuidor, entiendo, de Estados Unidos, o uno de los distribuidores, pues le puso esa pegatina, distribuye, o sea, distribuye, distribuido por Ken Tools, ¿vale? En Tucson, y, bueno, me parece brutal, aunque muchas veces las pegatinas de los comercios las odiamos, yo soy el primero que odio un precio en una cajita, el hecho de que esta, con la cantidad de años que tiene que tener esta pieza, y tal y como está conservada, a mí me encanta que ponga eso en la caja, ya os digo. Si nos vamos a este lado, aquí veréis cómo pone el nombre, aprendiz, voy a decirlo en español, que es, obviamente, estamos en España, o sea, estamos en un canal que de habla española, pero, sobre todo, pues, seguro que lo pronuncio muchísimo más que, mejor que en inglés, apernis, ¿vale? Apernis será, y ahí tenéis el código de la navaja, ¿vale? ¿Por el otro lado tenemos algo? No, y por la parte de atrás, volvemos otra vez a ver el nombre, aprendiz, y fijaros, cuchillo manufacturado por Victorinox en iBatch, Switzerland, distribuido por tatatatata, tatatata, bueno, repito, una pasada ya el hecho de que esta aprendiz venga en esta caja, o sea, no me digáis que no. Así que, ahora vamos al lío, vamos a abrir, a ver qué tiene esta caja y cómo es esta aprendiz, mirad, chicos. Viene presentada en una cajita, la navaja está prácticamente al 100%, está perfecta, tiene algunas rayaduras en las cachas y eso, pero, bueno, si quisiese, obviamente, se le podría lijar, preparar y dejarla como nueva. De momento, así va a quedar, porque, bueno, va un poco acorde las cachas, por así decirlo, con el estado de la caja, ¿no? Bueno, mola encontrar, me gusta encontrar este tipo de piezas donde no tienen por qué estar perfectas, sino que se vea el paso del tiempo, el paso de los años, ¿vale? Vamos a apartar esto por ahí, bueno, vamos a dejar la cajita porque me parece brutal. Vamos a ponerla por ahí, vamos a poner esto por aquí y vamos al lío. Como ya antes os dije, este modelo es de 84 milímetros en cachas de ceguidor rojo y tiene mucho que ver con la electrician que os enseñé hace algunos vídeos y que, repito, desde aquí vuelvo a daros las gracias porque lo ha petado ese vídeo. Os ha gustado muchísimo, como un vídeo de una piecita de 84 milímetros os ha gustado tantísimo, ¿vale? Cachas de ceguidor de 84 milímetros, aunque se dice que también se fabricaron algunas con cachas de nylon en la gama Economy. Yo no he visto ninguna, pero sí que lo he leído en algún sitio que las había en Cacha Economy, ¿vale? ¿Cuántas funciones tiene esta aprendiz? Pues tiene ni más ni menos que nueve funciones en solo una capa. Solamente en una capa podemos encontrar nueve funciones. Y vamos a empezar a verlas todas ahora mismo, como siempre, comenzando por la hoja grande. Ahí tenéis, hoja grande de Victorinós, de una navaja de 84 milímetros, ¿vale? Algo típico, algo que estáis acostumbrados. Obviamente en el grabado, aunque no puedo datar esta navaja de cuándo es, más o menos sí, pero no exactamente, a ver, hay que me trolea, porque hay muy poca información o casi ninguna acerca del modelo. Hay muy, muy, muy poca y no he conseguido exactamente datarla bien. Pero obviamente es el grabado que pone Rosfrey, por lo tanto es anterior al 2007, ¿vale? Si nos fijamos también en la herramienta que luego lleva, podemos más o menos datarla. En la parte de atrás, va y está. Vamos a dejar esa por ahí y vamos a irnos a la siguiente, que sería, en este caso, esta Combo Tool, ¿vale? Donde nos podemos encontrar un abrelatas, un abrebotellas, porque hace de la misma función, un destornillador plano grande, como estáis viendo, y también un desaislador de cables o pelacables, ¿vale? Herramienta Combo. A mí no me llama mucho tampoco la atención esta herramienta, pero obviamente, bueno, pues está bien tenerla, porque en una sola herramienta tenemos cuatro funciones. Vamos a cerrar por ahí. Vamos a coger ahora lo que serían las pinzas, ¿vale? Que las tenemos ahí. La anilla. Por este lado tendríamos el palillo. Y falta, por así decirlo, la herramienta más importante. La herramienta que le da a esta pieza de Victorinós, pues, ese toque especial, el hacerla diferente, y es como no, otra vez, al igual que la electrician, el destornillador Philips, chicos. Vuelvo a traeros otra joyita, otra pieza de colección con destornillador Philips. ¿Por qué es tan diferente esta navaja? Pues porque, obviamente, si no fuese por el destornillador Philips, esta navaja sería otro modelo, que, por cierto, vamos a repasar ahora mismo. Esta sería la novena función, repito, la función más importante, y la que la hace especial a esta aprendiz. ¿Por qué la hace tan especial ese destornillador Philips? Porque si la comparamos con los modelos actuales de Victorinós, pues sería muy parecida tanto al modelo Bantan. Bueno, el Bantan perdería el Philips, no tiene Philips, como estáis viendo. Pero sí que la más parecida, sin ninguna duda, sería el modelo Waiter. Y ahí está la diferencia. Y es que, como estáis viendo, el modelo Waiter lleva sacacorchos en lugar de destornillador Philips. Por eso, esa pieza o esa herramienta es tan importante en este modelo. Ya que, por así decirlo, esta aprendiz sería una Waiter, pero con destornillador Philips. Ahora sí, toca compararla con vuestra querida Electrician. Y como veis, aunque son muy parecidas, ambas tienen una capa, bueno, pues tienen una serie de herramientas diferentes. Ni más ni menos que dos. En este caso, sustituiríamos la hoja electricista por la hoja Combo. Y una cosa que es más que evidente es la anilla. En este caso, la aprendiz si llevaría anilla y la electrician no. Por eso, quizás, también hace un poquito más especial a la electrician, el hecho de no llevar anilla. Y vamos con varios datos curiosos. Como os decía al principio del vídeo, el modelo aprendiz también se fabricó en cachas de ALOX de 93 milímetros. La diferencia, grande, obviamente a la vista, pero también había una diferencia grande en cuanto a funciones. Ya que, antes os dije que esta aprendiz en 84 tenía 9 funciones, pero en la versión ALOX tenía solamente 3. Y como estáis viendo, en lugar de hoja Combo, venía con hoja para electricista. Ese modelo lo podéis encontrar en los catálogos del 2003 y del 2006. Y como estáis viendo, lleva la cruz de Victorinox. O sea, el logo de Victorinox, perdonad. Pero también existen unos modelos más antiguos, o una versión más antigua de esta aprendiz, que llevaba la ALOX, ya sabéis, la cruz antigua. Esos modelos son de a partir de los finales de los 60 hasta los años 70, más o menos, se fabricaron. Y como estáis viendo, ahí os dejo una foto para que veáis un catálogo de los años 70, donde arriba, más o menos centrada, encontraréis esta aprendiz de 93, que realmente esta es una pasada. O sea, una navaja con tanto tiempo y con la ALC me vuelve loco. Y ya os digo, son raros todos los modelos de conseguir, pero posiblemente la ALC sea más rara, obviamente porque se fabricó antes que esta de 84. Pues nada más chicos, ahora sí, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si lo ha hecho, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejarme un like para toda la gente que no esté suscrita, que se suscriba y no olvidéis darle a la campanita. Y antes de irme también, recordaros como siempre, que si queréis haceros con cualquier producto de la marca Victorinox, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona, que ya tiene las novedades de este año, tanto el Santoku, como las Classic, como las ALOX a la venta. Así que nada más, muchísimas gracias por estar otro domingo más aquí. Ya sabéis, desde Big Spain, entreteniéndoos. Y esta semana, viernes Night Spain, sábado directo y domingo, hoy Big Spain. Así que nada más, muchísimo ánimo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!